Vamos, te aseguro que quiere empezar esta historia paralela, por supuesto que sí Bien Natsuki dice Sayori Bueno, dice Mientras Natsuki ordena de mil maneras la orientación de su manga en los estantes del armario Sayori se acerca a ella por detrás ¿Qué? le dice Hola, dice Sayori Hola, dice Natsuki En el club de literatura ha estado en su máximo esplendor desde que se unió Natsuki Con ella el club ya tiene cuatro miembros, Sayori, Natsuki y Mónica Cada una de las compañeras del club han tenido un día de protagonismo para compartir sus propios tipos de literatura favoritos con los demás Ok Natsuki fue la primera en hacerlo, compartiendo su pasión por el manga Después Sayori compartió su amor por la poesía, además de mostrar cómo ella misma escribe poesía Mónica, quien tiene diversos intereses literarios decidió centrar su día en historias breves Y por último Yuri logró expresar su asociación por la fantasía gracias a la ayuda y el apoyo de Sayori Tras una semana de presentaciones, Mónica decidió que la siguiente semana todos los miembros del club exploraran Chicos, se me escucha bien la voz, ¿no? ¿Pico? Se me escucha bien, ¿no? Ni muy fuerte, ni muy bajo, ni nada Todos los miembros del club exploraran libremente los intereses literarios de los demás Ok, uno tiene que explorarlo y tres el otro Sayori, tras pasar la mayor parte de su tiempo en el club con los libros de fantasía de Yuri Está emocionada por empezar su odisea por la colección de manga de Natsuki Vale, hoy quiero leer contigo, le dice Sayori Dime, ¿cuál debería elegir? Bueno, depende del tipo de cosas que te gusten Es decir, hay de todo, de romance, drama, hasta comedia, misterio y entre otras cosas Todo eso me gusta, dice Sayori Sayori echa una mano y saca un libro cualquiera de la jentería para luego mirar la cubierta con atención Esta chica no debería llevar algo más de ropa Claramente es un hentai Ese no creo que te guste Presa del pánico, Natsuki quita el libro de la mano de Sayori Y le pone otro en el sitio del estante para que le llame menos la atención Muy bien, si te da igual podemos empezar con algo que empiece leyendo yo directo al grano Con algo que empiece yendo directo al grano Muchos no entran en materia, hasta ha pasado varios tomos Y no le pediría a alguien que no está metido en el mundo del manga que se comprometa así No me importa, dice Sayori Con el libro de Yuri no tuve problemas en hacerlo, al menos Bueno, creo que es un poco más considerada Creo que soy un poco más considerada que eso Aunque me impresiona que aguantes la concentración tanto tiempo Si fuiste capaz de meterle tantos sus libros Para nada, tengo la misma concentración que una dona Pero quiero mucho a mis amigas y haría cualquier cosa por ellos Amigo, esto lo que muestra acá Te muestra lo turbio que al final fue la muerte de Sayori Perdón a los que están mirando esto Porque debería mirar esto después de todo el resto Pero, en serio, esa chica era muy buena con todos los chicos del club Era muy buena con todas las personas del club Y fue la primera que terminó muriendo por una tontera Porque la verdad es que terminó muriendo por una tontera simplemente Pero bueno Haría cualquier cosa por ellos Muy bueno Bueno, muy bien Elijamos algo que pueda leer hasta una dona No dije que sea una dona Solo que tengo concentración de una dona Ah, intentaba decir que soy muy dulce Que linda eres No, ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Y no digas que soy eso ¿Qué? ¿Una dona? Linda Ah, ¿Y eso? No me gusta No necesito un porqué Natsuki saca un libro del estante Y cierra las puertas del armario Si alguien te dice que pares, para y punto La gente te tiene que aprender a parar Lo siento, no pretendía hacerte daño No, perdona No hiciste nada Natsuki niega con la cabeza Mientras se lleva una segunda silla hacia su propitre Hablaba de otra cosa No pretendía enfadarme Porque sí Dice Natsuki aparta la mirada Y dice algo entre dientes Tú eres bueno Como buena persona Eso no lo decía por ti Aún así aprendí una lección muy valiosa Sayori también habla con calma Sintiendo vergüenza Tras recibir un cumplido Que no esperaba Bueno, en fin Toma este libro Y puedes empezar a leerlo Cuando te apetezca ¿De qué se trata? Pues es una especie de comedia Aunque también tiene algo de romance Claro Sayori lee el título Se llama Decir amor Es como decir suerte Trata de una chica Que sin querer Siempre acaba saliendo Con el mismo tipo de chico Y después resulta Que bueno Tú lee lo mejor Pero bueno Tienes que contármelo ¿Qué te pareció? Creo que ya sé Con qué vas a estar de acuerdo Y todo va a ser muy gracioso Si acierto ¿Has de estar de acuerdo? No lo entiendo Este olvídalo Todavía no hay por qué Preocuparse por eso Tú solo ve Contándome ¿Qué te parece? Muy bien Dice Sayori Voy a empezar Pues Oye Igual mañana podemos Intentar con algo de poesía Ya que estamos A eso Dice Natsuki Sí Supongo que ¿No quieres terminar esto antes? Sí Pero podemos hacer las dos cosas Dice Sayori Al no ser Bueno Que no te guste la poesía Si es así No te voy a obligar A hacer algo Y A hacer nada Que no quieras No sé No sé Eso dice Natsuki Es solo que En fin Olvídalo Y nos preocupamos Por eso mañana Perfecto Una vez termina la reunión Natsuki y Yuri Se marchan Mónica comienza una conversación Con Sayori Veo que lograste Que Natsuki Te prestara algo De su manga Es que tengo muchas ganas De que nos hagamos amigas Dice Sayori Muy bien Es muy expresiva Y alegre Podría pasarme el día entero Escuchándola Stan Lin Ah No estoy segura Si no quiere que le diga Eso a ella O si de que no quiere Que lo diga En ningún caso Decirle que Nada Soy una mujer de palabra Pero Natsuki Es una mujer digna De hacer En Lindal Es linda de nacer En Lindalandia Ups Se me salió Jaja Que tiene eso de malo No lo sé Pero bueno Hay algo que me preocupa A veces tengo miedo De no caerle bien a Natsuki No digas tonterías Que te hace pensar eso Bueno pues Algunas cositas Que solo Solo que me saluda Después de saludarte A ti antes Parece que Solo le gusta Hablar conmigo Cuando es sobre manga Y otras cosas Que le interesan Es como si me despreciara Me dio esa sensación Cuando le hablé De poesía Ya Pero eso no significa Que le caigas mal Seguro solo es tímida ¿Sabes? Ya Tal vez Dice Sayori Jajaja El tontito de mi cerebro Hace que me preocupe Sin motivo A veces le da Por hacer Esas cosas Ok Bueno O sea Sayori Sayori Siempre Desde un comienzo Y desde el comienzo De los comienzos Siempre tuvo este problema De lo que es el Por así decirlo De lo que es el El La inseguridad Que ella cargaba Ella siempre Desde el comienzo Si ustedes miran Siempre 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 Cargó Esa inseguridad Bueno No pasa nada Intentalo Darle muchas vueltas Y todo saldrá bien Pero bueno Siempre puedes hablar conmigo Si te preocupa algo Estoy aquí Para ayudar Dice Eres la mejor Sayori le da un abrazo Rápido a Mónica En fin Voy a seguir esforzándome Porque quiero mucho Y porque quiero Que nos tengamos confianza Así se habla Dice Mónica En la siguiente reunión Y para no variar Sayori vuelve A llegar al último Tras al aula Corriendo Ve a Natsuki Sentada Ella sola Al lado del armario Leyendo lo que parece Ser un manga Ok Sin dudarlo Sayori toma una silla Y se acomoda Junto al lado De Natsuki Hola Hola Dice Natsuki ¿Qué lees? ¿Puedo leerlo contigo? Dice Sayori Natsuki pone el libro Lejos de Sayori No puedes empezar Por el medio Te vas a arruinar Además ¿Qué pasa con el que te di ayer? Perdona Es que tenía curiosidad Verás Llevo muchísimo tiempo Esperando a que salga Este tomo Y resulta que salió ayer mismo Así que Uy que genial Dice Sayori Muy bien Te dejo tranquila Entonces Ajá Al menos puedo sentarme A tu lado Uy que intenso esta chica Este claro Sayori se sienta al lado De Natsuki Saca una hoja de papel en blanco Natsuki le da en silencio Salgo por el ruido emitido Al pasar las hojas Con su pulgar Las páginas con su pulgar Por parte de Sayori Solo se puede oír El ligero rasqueteo Del bolígrafo Contra el papel Bien El tiempo pasa La hoja de Sayori Se llena de garabatos Mientras que sus márgenes Se llenan de dibujitos Natsuki suelta Un gran suspiro Y cierra el libro ¿Ya lo terminaste? No Pero encontré Un buen momento Para parar Tengo la cabeza a mil Necesito descansar un poco Dice Natsuki Natsuki estira los brazos No te aburres Le dice Sayori No te aburres Le dice Natsuki No Le dice Sayori Estaba escribiendo Ah es que vi los dibujitos Y pensé que estabas aburriendo Sayori le responde Me pongo a dibujar Cuando estoy pensando O esperando A que me entre La inspiración Son como Mi amigos Esta Esta está triste Porque piensa Que el cielo nocturno Es precioso Pero no puede mirar Las estrellas en público Sin que lo demás Piense que es un bicho raro Y tiene problemas De espalda Pero los médicos No logran averiguar Qué le pasa Pero qué demonio Dice Natsuki El bicho raro Eres tú ¿Quieres leer el problema Que estoy escribiendo? Dice Sayori Natsuki le dice que sí Sayori le pasa una hoja A Natsuki Natsuki fue un senseño Mientras lee el poema Ya Le devuelvo a Sayori No se siente rara Compartiendo tus pensamientos Y sentimientos De esta forma Le dice Natsuki Es decir Tus poemas son como Muy emotivos Eso es malo Dice Sayori Bueno No Solo era una observación Creo que las personas Pueden sentirse más unidas Si encuentran algún modo De expresar sus sentimientos Ok Voy a correrme chicos Voy a ponerla acá Voy a ponerla aquí Ah No se va a ver De verdad No voy a ponerla Bien Pues Natsuki empieza a protestar Pero no logra encontrar Una buena manera De transformar Sus pensamientos En palabras Eso no depende más Del tipo de amigos Que tengas No se Para gustos y colores Pero nunca he conocido A nadie con quien Me sienta cómoda Compartiendo mis poemas Dice Natsuki Pero no lo tomes personal Es solo mi forma de ser Así que Escribes poemas Le dice Sayori Y porque nunca me lo había dicho Creí que escribías Otro tipo de cosas Si eso también Pero Deberías Dice Sayori Es decir Creí que te gustaría Compartirlo algún día Como ya dije Yo no hago esas cosas Dice Sayori Dice Natsuki Pero Responde Sayori Natsuki Podemos hablar De otra cosa Lo siento Dice Sayori No es Culpa tuya Eso es lo que El tema me hace sentir Incómoda No puedo evitarlo Igualmente Lo siento No pasa nada Dice Natsuki Sayori En fin En fin Vamos a seguir Con algo Que nos haga felices A los dos Deberíamos continuar Con el libro Este que me diste Que no llegué A leer mucho Muy bien Le dice Natsuki En los siguientes días Sayori Empezaba Todas las reuniones Del club Acercándose a Natsuki Con un gran entusiasmo Aquí está Natsuki Sayori Natsuki Hola Natsuki Al final De una de las reuniones Mónica Involucrada En la misión De amistad De Sayori Empieza Una conversación Inocente Con Natsuki Mientras esta Recoge sus cosas Me alegra Que esté pasando Tiempo con Sayori Se veía que tenía Muchas ganas De leer manga Contigo Si Le dice Natsuki Seguro que tú También estás disfrutando De poder compartir Eso con ella ¿Verdad? Si Casi siempre Le dice Mónica Natsuki Mira por encima De su hombro Pero no dice nada ¿En qué piensas? Nada Dice Natsuki No me gusta hablar De la gente A sus espaldas Ah Natsuki Se queda en silencio Pero se queda quieta En el sitio Nerviosa En el lugar De seguir Con lo que estaba haciendo Como si quisiera Decir algo más No pasa nada Por compartir Tus sentimientos No es lo mismo Eso que hablar De alguien A sus espaldas Supongo Dice Es que odio Que la gente Habla a mis espaldas Así que no quiero Hacérselos a nadie Mónica Muestra una sonrisa Radiante Eres muy considerada Le dice Gracias supongo Pero eso no hace Que creas Puedes confiar En mí No No se puede confiar En Mónica Chiquita Es una lección Que después La vas a aprender Pero no se puede confiar En esa señora Natsuki Se queda en silencio Un momento Con el mismo Nerviosismo De antes Es que a veces Me siento agobiada Dice Natsuki No estoy acostumbrada A tener a alguien Tan pegado a mí A poco de conocernos Digo Me la paso bien Con ella Pero No tengo ningún control Sobre el ritmo Que llevamos No puedo conocer a alguien Y de golpe Ser mejores amigas Y compartir Todo lo que pienso Eso no funciona Así Ok A veces solo quiero Relajarme un poco Ah No sabía Que estaba Pasando eso No pasa nada Dice Natsuki Como iba a saberlo Yo Ahora me siento mal Conozco a Sayori Debía haberme dado cuenta Dice Mónica Mónica navega En un pozo De culpabilidad Creado Porque ella Por ser ella Que motivó Inicialmente El comportamiento De Sayori A pesar de desconocer La situación Mónica no puede evitar Sentirse un poco Responsable ¿Quieres que hable Con ella de esto? No No quiero que hagas eso Bueno Podría No sé Podría distraerla Con otra actividad Para el club Para liberarte Un poco O algo Ni de broma Eso sería muy turbio Y cruel Perdón No lo pensé bien Además Solo porque me haya quejado No significa Que esté pidiendo A alguien Que resuelva Mis problemas Por mí Tienes razón Lo siento De modo que Intento solucionar Problemas Intuitivamente Aunque no me hayan pedido No pasa nada Dice Natsuki Hablaría con Sayori Sobre esto Pero creo que haría Todo lo que fuera raro Entre nosotras Creo que eso Haría que ella Tuviera miedo A molestarme Todo el rato No sé cómo Hacer para que todo Sea natural Bueno Dice Mónica Creo que expresa Muy bien tus sentimientos Seguro lo entendería Se nota que Sayori Quiere mostrarme Su mejor versión Ante el resto del mundo Creo que de hecho Le encantaría Que quisieras mejorar Su relación De amistad Puede ser Dice Natsuki Jaja Que tonta me siento Esto de hablar con alguien Sobre cómo funciona La amistad Es muy raro No me gusta Nada Mónica Se encoge en hombros Este es el club Esto es el club Expresarte Pero me has demostrado Con creces Que se te da genial La introspresión Y razonar de forma analítica Aunque tú no lo veas así Creo que es lo más importante Para poder resolver Estas situaciones Así que confío plenamente En que encontrarás La solución Pues Natsuki Busca rechazar El cumplido Instintivamente Pero no cuenta Ningún motivo Para hacerlo Gracias Dice Natsuki Natsuki recoge sus cosas Expresa Y entre dientes Lo que piensa Sigo alegrándome De haberme unido al club Aunque a veces Todo sea un poco raro Mónica sonríe Pero Natsuki Le da la espalda Y se marcha Sin esperar A que le responda Es una forma Poco habitual De expresar gratitud Para venir de Natsuki Pero Mónica Entendía Que pretendía Decir Eso Mónica Eso hizo que Mónica sintiera Que todo iba a ir bien Ok Oh Ahí termina La primera historia Wow Tercadín 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 Tercadín